En Tarma nació la flor En Tarma creció el amor En Tarma el hombre entonó Sublimes cantos de libertad Esta es la historia De una precursora olvidada De una mujer que luchó por nuestra independencia Esta es la historia de Ana de Tarma En Tarma nació la flor En Tarma creció el amor En Tarma el hombre entonó Sublimes cantos de libertad En Tarma también nació Una mujer que heredó Es el linaje guerrero Legado por los Taramas En Tarma también nació Una mujer que heredó Es el linaje guerrero Legado por los Taramas El yugo de la opresión Rasgó la tierra del sol Y en el suelo del Inca Se oyeron gritos de libertad Por la independización Una rebelión estalló Desde el Cusco hasta Tarma De Juan Santos a Tagualpa Por la independización Una rebelión estalló Desde el Cusco hasta Tarma De Juan Santos a Tagualpa La historia Ha sido ingrata Con las mujeres que lucharon Por nuestra independencia Que las nuevas generaciones Sepan que tuvieron nombres Rostros Que se esforzaron En defensa de sus ideales Y dieron su vida por la patria Una de ellas fue Nuestra Ana de Tarma Desde el río de la sal Cruzando el Gran Pajonal En la montaña tarmeña De Chancha, Mayo y Quimi Allá ninjas de gran valor Formaron contra el invasor Un batallón de mujeres Al mando de Ana de Tarma Allá ninjas de gran valor Formaron contra el invasor Formaron contra el invasor Formaron contra el invasor Un batallón de mujeres Al mando de Ana de Tarma La gesta libertadora De esta mujer precursora De esta mujer precursora Consérvala en tu memoria Que no le olvide la historia Dama de la independencia Dama de la independencia Es nuestra Es nuestra Ana de Tarma 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 Es nuestra Ana de Tarma